Acepté casarme con Ali. Estreno lunes 15 de febrero. Birce Arcalay, S&M, una devota madre trabajadora. Estaba en medio de una cirugía. ¿Dónde estabas tú? Te dejaré ir esta vez. Deberías cuidar mejor de él. No puedo soportarlo más. Hemos peleado constantemente desde el día que nos casamos. Amor y travesuras. Estreno lunes 15 de febrero, 3 de la tarde. ¡Gracias!